Señoras y señores aficionados a receptor.com.mx sean ustedes bienvenidos a este programa que ha tenido muchísimo éxito receptor entrevista que nos permite conocer varias épocas del fútbol americano varios personajes y sobre todo esas historias fantásticas que hay detrás del fútbol americano que no solamente es ahí en el terreno de juego sino que es es toda una historia personal de vida de muchos de muchos de muchos este integrantes de este bello deporte y hoy tenemos un invitado de lujo hoy tenemos un árbitro tenemos un oficial este que es muy estricto en su labor y le mandamos un saludote a Armando Juárez alias el Chinchol me da muchísimo gusto saludarte mi coach. Bueno, buenos días, ¿Cómo han estado? Yo soy el hermano mayor de una de una familia, la familia Juárez, donde. No, hombre, son la dinastía, la dinastía de los Juárez, ¿Sí? Con todas las palabras este mi chichol. Está el otra vez Tony me regañó porque no 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 lo puse en la lista de mis cinco dedos. Está eh primero Porfirio Juárez que fue un basquetbolista profesional. Luego sigue eh Joaquín Juárez que fue la cobra Juárez que ya es la cobra Juárez. Luego sigue eh Héctor Manuel que fue un médico que el de San Juanico se se me murió por andarse auxiliando personas. Luego sigue Susana Juárez. Luego sigue el Tony, el famoso Tony que fue coach y este y luego el más chiquitazo Patricia Juárez y el más chiquito que es Horacio Juárez. Esa es toda la dinastía de los Juárez. No, hombre, sí, este pues y y y y muchos de ustedes pues metidos en el en el fútbol americano, en el fútbol americano y este y tú ya con una trayectoria grande como oficial este como árbitro, como referee, ¿No? Este mi chinchol. Unos treinta y cinco años. Ya treinta y cinco años. Ya treinta y cinco años. O sea, estamos hablando que desde más o menos de mil novecientos noventa, que empezaste. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Empecé a el quitar risas. Empecé a quitar las risas. Sí. Un mal necesario. Sí. A ver, a ver, dime, entonces, ¿A quién le apodaban el chinchol? ¿Quién era el chinchol de todos? Bueno, la historia es, los vamos a remontar, cuando yo jugaba, jugué en los politos del coach Manuel Silva. El coach Manuel Silva de Chapis fue el que accidentalmente, yo traía unas botellas de vino. Y me dijo, el chincholero. Con eso me bautizó, para toda mi vida, el chinchol, el chinchol, el chinchol. Yo salí de cardenales, de politos, luego de politos salió cardenales, me fui a entrenar a los cheguenes, y ahí en los cheguenes enfrente había un equipo que se llamaban las cobras. Ahí me invitaron a coachar gratuitamente a las cobras. Estaba Raúl Hernández Jácome, estaba el Magú, que no me ha... Eduardo Arellano, ya me acordé de su, ¿no? Porque es su nombre y apodo. Y empezamos a hacer una dinastía de jugadores de fútbol americano. Ahí entrené a muchos jugadores de la prepa nueve, a muchos jugadores de las águilas blancas, a muchos jugadores del peyate. Toda esa gente, cuando terminaba su doble A, que fue la jornada, porque competíamos en Aquiles Ratti, era de colegios particulares, no sé qué estaba haciendo cobras ahí, porque no era, no era colegio, era un, este, pues un club. Sí, un club. Estaba Destroyers, era una liga. Estamos hablando, estamos hablando más o menos como que del setenta y dos o algo así. Setenta y dos, setenta y tres. Setenta y dos. Donde las ligas eran muy fuertes. Sí. O sea, nosotros no, no conocíamos ni Onefa, ni Fademay, ni nada. Era la liga colegial, donde estaba el colegio Tepillá, que era muy fuerte. Estaba el Destroyers, estaba. El colegio americano. El colegio americano. American High School. De los. Francés Hidalgo. El francés Hidalgo. Parras. Pérez. Parras. No, era, era una liga muy competitiva, muy. Y ahí empezamos a hacer nosotros, nuestros pininos como coaches. Y vimos que había demasiado material y al terminar su doble A, todos se fueron a prepa nueve, se fueron a águilas blancas, se fueron, o sea, era una, se puede decir que manejamos niños muy talentosos, porque eran los niños los que, los que jugaban. Sí. ¿Y tú jugaste en dónde, mi chinchol? ¿Dónde, dónde o dónde? En, se puede decir que fue Politos, con el coach Silva. Ah, con ellos. ¿Dónde estaban los Politos del coach Silva? En Eduardo Molina, el deportivo Eduardo Molina. Ah, o sea, antes de que estuvieran ahí junto al planetario, estaban en el Eduardo Molina. Lo que pasa que el coach Silva hizo a los Politos. Ajá. Entonces, esos Politos le quitaron el nombre, los padres de familia de Politos, y se fueron al planetario. Ah. Entonces, desaparecieron los Politos y crecieron los cardenales. Ah. Fue cuando empezaron la época de los cardenales. Porque también tuve el atrevimiento de ir a coachar dos años gratuitamente para ayudarle al Pol Silva, para que fuera, pues, un equipo regular. Regular en el sentido porque eran muy agresivos, muy, muy peleadores. Como yo salí de, de, puede decir, de ahí, de la familia Silva, ajá. En agradecimiento les, les ayudé, y después ya me volví a regresar. A Zacatenco. A las Cobras. A las Cobras. A Zacatenco. Y los Politos. Ah. ¿Cómo fue, cómo fue que te contactaste con las Cobras? ¿Con quién fue? ¿Quién te jaló? Lo, lo que pasa que como yo entrenaba en los Cheyennes. Ajá. Y salía a las cuatro de la tarde, ya todo desgastado. Y empecé a ver que había niños ahí practicando y a toda. Entonces, ahí me encontré a un, un amigo, me dice, oye, ayúdanos, ¿no? Me dice, mira, aquí está el doctor Leal. El doctor Leal fue el que fundó las Cobras porque su hijo lo, lo renegaban para jugar fútbol americano. Entonces, el doctor Leal se ve, hizo el propósito de comprar un equipo de fútbol americano y había un, un señor, el señor Saldaña, un gordotototote, que también le ayudó y sacó un equipo. Ahí fue donde salió Chagari, salió este, muchos jugadores de Pires Rojas, muy buenos y excelentes. Entonces, ahí fue como se fundó Cobras. Entonces, ahí yo empecé a couchar las cuatro categorías en un, en un mismo día. Entonces, era de las, ¿qué te dirías? Las cuatro de la tarde a las ocho de la noche. Sí, más. Ahí a un ladito de los Cheyennes. Sí, juntito a los Cheyennes. No era yo, era Raúl Hernández Jajomí. Sí, sí, sí. Dime. No, entonces, ¿jugaste en los Cheyennes Liga Mayor? Liga Mayor. O Intermedia. Intermedia, nada más. Intermedia, Intermedia. Intermedia, porque yo de cinco hermanos mayores, pues, me dijo mi papá, ¿sabes qué? Ayúdame. Le dije, no, papá, a ver es que voy a ser profesional y no, no. Entonces, fue cuando me metí yo de radiólogo, gracias al, al doctor Ricardo Leal Bravo, que trabaja en el sector salud. Me dice, mira, aquí hay una chamba de radiólogo. ¿Qué tienes que hacer? Pues nomás apretar un botón. Tomé el curso de radiología y me fui por la radiología y en la radiología saqué adelante al fútbol americano, pero ya era yo coach. Pero ¿y dónde, dónde, dónde trabajaste de radiólogo? ¿Cuál fue tu primera chamba? ¿En dónde? En el Beatriz Velasco de Alemán. Está sobre Eduardo Molina y cosas. Pues ellos, como siempre. Tú te quedabas cerca. Sí, exacto. Me quedaba todo cerca, me quedaba el Eduardo Molina, me quedaba cerca de mi trabajo, o sea, estaba muy cómodo todo. Ah, ya, mira. Entonces, poco a poco me, me, este, me conjunté ahí. Sí. Cuarenta y cuatro años de servicio en el sector salud. Sí, sí, fíjate. Me acabo de, de jubilar. Qué bueno, qué bueno, muchas felicidades, muchas felicidades por esa trayectoria. Y entonces, ahí en las cobritas, entonces, y sí, porque, porque el nombre Chinchol siempre ya fue relacionado ahí con las cobras, porque ya de ahí jalaste a tus hermanos a que coacharan. Yo una vez me acuerdo que Sergio Villamar estaba de coach de la juvenil, fíjate, Sergio Villamar. Sí, Sergio Villamar también. Con su voz es sota, y ahí, este, estaba en la juvenil, pero entonces ustedes empezaron como que a, a, a hacer la parte técnica, ¿no? La parte técnica de, de, de. No, a sufrir, que no había utilería, que eran muchos niños, que, que, eh, no había cascos de, de fútbol americano para los niños. Eh, las mismas categorías se prestaban los, los cascos y los choles, todos sudados y órale a jugar, entonces, o sea, se sufrió mucho, pero los padres de familia empezaron a cooperar, a cooperar, y se hizo un club mucho, muy sólido y muy grande. Sí, cómo no. Sí, me acuerdo de, de ahí, de la negrita, por ejemplo, ¿no? Que también eran una dinastía de hermanos también. De hermanos. Eh, 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 el Osoyo, el Osoya, Osoya, o cómo se llamaba. Osoya. 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 Sí, Osoya. El Polito, el Polito, el caballo. El fue el, el, el que luego agarró a las cobras. Ah, sí. El doctor Rodríguez. Exacto. Exacto. Entonces, o sea, yo le puse la semillita y creció en las cobras, pero a grande. No, hombre, qué buena onda. Y ya de ahí, y de ahí, qué fue, este, a dónde le seguiste al americano, este, dejaste a las cobras por ahí. Terminé. Y terminé. Joaquín Juárez, Joaquín Juárez fue coach de varias categorías de infantiles. Y él sí subió a Liga Mayor, ya le diste chance a él, le dijiste. A los lobos plateados. Tú le dijiste. Que luego también me confunden que yo jugué en los lobos plateados. Exacto. Jugué en los lobos plateados. Le dijiste a tu hermano, a ver, como yo ya trabajo, tú no tienes necesidad de trabajar, tú sí vas a jugar Liga Mayor y que se sube, ¿verdad? Sí. Sí, no, y él, él jugó en las cobras, Joaquín fue en las cobras, con los Castañeda, Ovalle, con este, con el Pica, con, o sea, eran muy buenos jugadores, excelentes jugadores. Sí, sí. Pues le quedábamos 6-6 al Jún, le ganábamos al Colegio Americano, o sea, nos van a encontrar, pero es que había material, mucho material de Platelolco, de Lindavista, de, o sea, de ahí, de Ticomán, de toda la zona, sí. De toda esa zona, las cobras se alimentaron de jugadores muy valiosos y muy buenos jugadores para Liga Mayor. Ah, mira, y entonces. Y luego se fueron a Prepa 9. Sí, muchos, muchos emigraban a Prepa 9, como dices, Águilas Blancas, a Pieles Rojas, a los frailes del Tepeyac, no, no, si era un buen semillero el equipo, el equipo de las cobras. Una buena cantera eran, eran los cobritas. Y entonces, este, y de ahí, este, te apartaste un poquito del fútbol americano, ¿o qué fue? Ajá, sí, y fui a ver un juego de Águilas Blancas, y me invita a un amigo, vente, vente a quitar, este, a aventar puñaladas, yo no quiero, es como, no, pues es hacer árbitro, saber. Ahí me, ahí conocí a Felipe García de la Vega, que fue mi mentor de fútbol americano, de reglas, y me empezó a enseñar, enseñar, y, y pues ahí, la, la, este, empezamos a, a, a otra vez a volver al emparrillado, pero ya vestido de cebra, y un ambientazo, o sea, la verdad, no me quejo de, de ser el quitar risas, porque éramos un mal necesario, si no había árbitro, no había fútbol. Es que asociación era la de García de la Vega. Ah, y es que, lo que, lo que pasa que era Pascual García Betancur, era el señor, este, Eduardo Pérez, familia, que más descanse, él hizo un librito de monitos, de reglas. Ok. Y él fue el primero en México que sacó sus monitos, porque los que sabían de reglas, y los que tenían, era el DF, el DF era lo mejor, el, si iban a. Estaba el Tochito García, ¿no? García, este, Jorge Armando Rodríguez. Jorge Armando Rodríguez, que era cadenero. Este, había un referee, Torres, muy bueno. Torres. Sí. Había otro, o sea, había muy buenos, pues, este, árbitros. Pero, pues, nosotros empezamos a escalar, escalar, y llegué a la cúspide, a pitar el juego de, la final de Osos de Acatlán, contra Cóndores. Ah, mira, en el Olímpico, en el 87. No, no fue en el Olímpico, fue en el, en el que está ahí, en el Seguro Social, porque los Osos no jugaban, en el Olímpico jugaban. Ah, ya. Y no tenían estadio en, en Acatlán. Sí, sí, sí. Ah, ya. Entonces, era ahí por, este, un seguro social que hay. Sí, sí, ahí enfrente del Seguro Social, ahí en el periférico. Ahí se, se adaptó un campo de fútbol americano. Pero a ver, pero entonces, pero a ver, entonces empecemos. Eh, eh, cuando te integras tú de, de, de árbitro, de oficial, de referi, porque empezó, hace poquito entrevistamos a Óscar Cabrera, a quien le mandamos un saludo ahí hasta Los Ángeles. Y me dice, acá, acá en Estados Unidos, pues, no le dicen árbitro, somos oficiales, somos referis. Pero aquí sí son árbitros como en el pambol, el pambol nos puso eso de la palabra árbitro. Entonces, cuando, cuando empezaste tú a hacer eso, es que había mucha, empezó una gran demanda, porque empezaron a haber muchos equipos, muchos juegos, y entonces el DF, que eran muy buenos, pero no se daban abasto. Entonces, había que estar, había que estar llenando muchos partidos con, con, con muchas planillas de árbitros, y ahí fue donde te metiste. ¿Cuál fue el primer partido en el que, en el que estuviste? ¿Qué categoría? Creo que fue intermedia. Ok. El, 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 ahí en Seguo, en el estado de práctica. No sabía nada, ¿eh? Yo disfrutaba las jugadas y me decía, marca eso. Pues no lo sé marcar. No, pues es que es muy, es diferente el ser jugador, el ser coach, el ser árbitro es, lleva uno la administración de un juego por ciertas reglas y ciertos bloqueos. Cada año cambian los bloqueos, cada año, que antes se permitía lastimar las rodillas de los tacles, de, el, el, pegarle a las rodillas, entonces ya prohibieron eso. Luego el cascazo, que siempre fue el pleito con los coaches, de que es cascazo, no es cascazo. O sea, el, el ser árbitro es, pues es un libro de reglas de fútbol en el que, que tienes que, eh, aprenderlo, y desgraciadamente era en inglés. Entonces, Felipe García de la Vega nos enseñó el inglés y el español. Y ese, ese fue mi maestro. A mí, la, mi satisfacción muy grande, dos, tuve dos satisfacciones. La primera, expulsar al coach Frank González en un juego de, 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 Águila Reales contra este, Tec de Monterrey. ¿Aguila Reales contra Tec de Monterrey? Tec de Monterrey, de prácticas. Iban seis, seis, y ellos eran los campeones de la nacional, de la liga, más abajo. Entonces, él se me metió al campo, y que agarro y que los, señor, que estoy expulsado. Puta, me hice una polémica en las reglas, porque en las reglas no estaba establecido que el head coach tenía que ser expulsado, tenía que ser un asistente. No, no, me hice una, Felipe García me dio, me dice, te felicito, hiciste reglas, acomodaste las reglas, y tienes el valor de ser un buen oficial. De ahí yo ya me gradué, como árbitro, dije. Mi papá Felipe ya me dijo que soy. No nada más yo odio al coach Frank González. Si me oye Frank González, él toda la vida me gusta, ese árbitro no me gusta, el Juárez no me gusta, porque hasta eso no me pedían en los juegos de, con el Tec de Monterrey. Ah, luego también tuve un problema. Resulta que mis hermanos, uno jugaba en el Tepe, ya coachaba y jugaba, el otro, en Águilas Blancas, que es Horacio, Joaquín, que era el coach del Tepe, ya, y en Sentinelas, o sea, tenía a esa familia, y no me dejaban, me prohibían arbitrar esos juegos, por ética. Y pues yo lo entendía, y decía, pues ya, esos juegos no me tocan a mí. Y ese fue mi, como que me empezaron, me empecé yo a congelar por el apellido Juárez. Sí, hombre, pues esa es, ahora sí que ese fue, este, la paradoja, pues son un montón, todos están metidos en el americano, dinastías, pero ahí sí, este, lo que le llaman el conflicto de intereses, ¿no? Pues podía haber un conflicto de intereses. Había una playera acá abajo. Claro, sí, hombre, que pero ah, pero mira, y entonces, este, en tu época, pues, los árbitros, ¿cómo los conjuntaban? Pues eran exjugadores, o eran chavos que no habían podido jugar. Sí, eran exjugadores, se reclutaban. Vente para acá, sí, ajá, ¿cómo era? Vente, eres el jugador, vente a jugar. Oye, pero no se reclutó, vente a jugar. Es que anda creció mucho. Sí. Es más, empezaron las ligas en Onefa, yo me acuerdo que había, creo, 60 equipos. Dije, ay, para cubrir un juego, me tocó arbitrar un juego en Nesa. Dije, ay, ¿a qué vengo yo aquí a los dragones? ¿Quién sabe qué es loco de Nesa? O sea, había mucho fútbol, poca organización, porque eran por conferencias. O sea, siempre nada más existía los diez grandes y la nacional. La nacional la dominaba el TEC de Monterrey. Y de ahí pasaron ya a otros grupos, o sea, se empezó a hacer, se cambiaban los nombres y los grupos. A mí me tocó cuando el TEC de Monterrey se salió de Onefa. Y dije, bueno, pues ya se acabó el fútbol. Lo que pasa es que cada quien hizo, por intereses comerciales y de escuelas, se desuñó eso. Y mucha gente dice, no, que los becados. Bueno, sí fueron los becados, pero también los intereses de los colegios, que los patronatos de esas gente rica, los hizo su liga. Y nosotros, los pobres, los águilas blancas, pumas y todo eso, hicieron su liga. Pero cuando estaban ellos, eran unos superpartidos, unos llenazos de aficionados de fútbol. Sí. Además de esa anécdota de que expulsaste ahí al coach Frank González en ese juego Borregos contra Águilas Reales en el de prácticas, ¿cuál otra recuerdas así? Pues arbitrarle a mis hermanos. Uno como coach, uno como jugador y yo como árbitro. O sea, Joaquín era el coach, creo que del Tepeyac. Horacio era el coreback de Águilas Blancas. Y yo el oficial. Y salimos en polémica. Que yo robé, que no le... Horacio todavía me reclama. Ah, tú eres el que me robaste el juego. Y ¿sabes quién? Dije, ah, bueno. Tengo muchos trofeos en la casa. ¿A poco qué fue esa jugada? Así medio me la platicó el Horacio. ¿Qué fue? Es que no me acuerdo de esa jugada, pero él dice que creo que le faltaba tiempo al marcador. Si no, ellos hubieran ganado. Pero también contra el Tepeyac de Monterrey. Tuve yo toda una jugada polémica. No polémica, sino ya se había terminado el tiempo y Horacio quería anotar. Porque Horacio también le dominaba mucho al Tepeyac de Monterrey. Tengo un sobrino, hijo de Joaquín Juárez, Duen Juárez, jugó en Toluca y le ganó al Tepeyac de Monterrey, él solito. Con una fractura en un hombro, ¿eh? O sea, los Juárez siempre hemos destacado por ser buenos jugadores. Bien o mal, fracturados, no fracturados, siempre hemos salido adelante. Sí, sí, cierto. Y esa característica, pues, chaparrones, pero muy ágiles, muy vivos, y entonces se le complicaba mucho. Cuerpo de perro, porque a mí me bautizaron en Cheyenne. ¿Tú tienes cuerpo de perro? Yo cuando llegué a Cheyenne, estos 120, 200, 150 de peso, yo con 60 kilos, pues este va a estar banca. No, no voy a ser banca, voy a ser el chinchol Juan. Y luego decían, pues, cuerpo de perro, pues, porque estaba ahí como perrito. Sí, no, flaquito, y ellos eran enormes, enormes. Y entonces, este, y de ahí, cada, cada fin de semana, prácticamente, pues, es que casi todo el año, porque hay intermedia, juvenil, infantiles, liga mayor. No descansábamos. No descansábamos, era de enero a diciembre, fútbol. Y entonces, a mí ya en mi casa, ya no me, ya no me conocían. Decían, pues, ¿qué, lo ves que yo, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo, era juegos. Viernes de, de Onefa, sábados de Onefa, domingos de, ah, en Tochito, porque estaba, había una entrevista donde está el, el coach, este, el jugador de Cóndores, porque yo también tuve, accidentalmente, arbitrar al, al equipo de Yescas, de. Sí, Marco Ramos, la entrevista con Marco Ramos. Con Marco Ramos. ¿Cómo dice él que los bolitos, en los pumitas empezaron esa tradición del fútbol? Tenían, tenían equipo de Tochito, y jugaban en el estado de prácticas de Seúl. Entonces, yo, después de un juego de liga mayor, me iba a meter al campo de, a arbitrar. No, me daba fiebre en las, a las, salía a las seis de la tarde, a las ocho de la noche, por estar arbitrando tres juegos de la de Tochito. Eran sus, este, su, no, no era el, la bermuda, o el, eran pantalones de, de, de mezclilla, recortados, y su playerita. Y jugaban así las damas, muy, muy buenas, este, muy buenas atletas, muy, eh, disciplinadas. No, era muy bonito ese Tochito. También inicié el, el Tochito ya, se puede decir que organizado. ¿Cómo, cómo, 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 tú ya viviste eso desde los inicios, desde ahí del ochenta y cinco, que empezaste ya a arbitrar? Pues se pagaba muy poquito. Ahora ya, ya se paga mejor, ¿o qué? Sí. No, sigue igual. Sigue igual. Se paga un poquito mejor. Ajá. Sí, aquí la situación está de que, pues a lo mejor se paga un poquito, pero como son muchos juegos, pues ahí se puede compensar, ¿no? Se compensa. A donde ganábamos mucho eran infantiles, pero antes las infantiles eran tres juegos, o sea, dos organizaciones chocaban. Vamos a decir, Cobras contra Destroyers. Y esos tenían cinco equipos, esos cinco equipos, tres jugaban sábado y dos domingo, o al revés. Pero luego ya empezaron a crecer los equipos, y eran cinco juegos sábado y cinco juegos domingo. Llegué a arbitrar cinco juegos. Ah, poco. Entonces era pesadísimo el, 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 un juego tras otro, un juego tras otro, ¿no? Porque siempre hemos tenido la demanda de pocos árbitros. Entonces, pues a darle. Sí. Y cinco juegos es desde las nueve de la mañana hasta como a las cuatro de la tarde. Ocho de la mañana, seis de la tarde. Sí. Seis de la tarde. Sí. Que era la categoría más grande. Y luego, Fadema cambió que los grandes empezaban a jugar es temprano y los chiquitos ya la última. Entonces, ahí ya nos compensaron porque ya corríamos menos. Sí. Porque antes nos ponían a los chiquitos adelante y luego los grandes atrás, ya con los grandes ya no, ya nuestras piernas ya no, no corríamos. Sí. ¿Qué posiciones estabas, este, Chinchol? Todas. Pues empecé de juez de línea, luego empecé de ampire, luego de, me dieron la oportunidad de referi. Ya Felipe me dio mi estrellita ya, me sentí realizado. Y luego volví, o sea, todas las posiciones como árbitro tienen una jurisdicción y tienen un, una asignación. O sea, yo cuido al, el juez de línea, cuido mi línea que no, que no rebasen el, los ofensivos y los defensivos. Cuido estos hombres de este lado, pero cuando salen estos hombres, el hombre zaguero, el hombre vaqueador, es el que cuida a los receptores y yo ya cuido el flujo de la jugada y voy sobre la jugada y piso la, la que no pise en la línea y el referi me ayuda. O sea, se puede decir que es un grupo de trabajo. Cada asociación tiene su forma de trabajar. Hay una ley, este, un diagrama de, porque en Estados Unidos se, se estudia mucho eso. Y entonces nos han venido a, las últimas veces nos han venido a platicar coaches de la N, del fútbol colegial de Estados Unidos. Nos han, han venido coaches de, o sea, nos han retroalimentado cada año. Eso era importante para nosotros, porque en Saltillo, Coahuila, la primera conferencia que fuimos allá, reunión, estaban los de Monterrey, que mando un saludo a Monterrey. Estaban los de Saltillo, Coahuila, que también tienen su asociación. Puebla, también tenía su asociación. Jalapa, tenía su asociación. Que todos venían a México a capacitarse y luego salían a, a, se puede decir que a administrar el juego de fútbol americano. Sí. Porque, como bien dices, o sea, se dedican a administrar el juego, a tratar de que haya las menos penalizaciones posibles, pero que fluya el partido. Muchos se criticaban algunas plantillas de árbitros, pues, que eran muy protagonistas y de que, pues, frenaban el juego. Este, a, todas esas cosas te tocó vivirlas, Michichol. Sí, 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 éramos muy, este, cazacastigos. O sea, el cazacastigos es el que está buscando. Porque siempre del lado de la jugada tenemos que proteger, tenemos que ver que, que se lleve bien, sin que se encagaren, no sé qué, o sin que haga un golpe. Ah, por, del lado del controlado de la jugada, pues, pueden agarrar. Pero muchos jugadores son árbitros. Entonces, saben el mecanismo del arbitraje. Entonces, ahí es donde se, se puede decir que se agandallan. Porque nosotros lo que cuidamos es el golpe mal dado, la rudeza, y que se lleve el juego bien. Porque desde hace diez años han venido coaches, árbitros, y nos han invitado. Es más, yo cuando empecé a sentir un poquito mejor protegido, fue cuando FADEMAC obligó a los coaches a estar con nosotros, a platicar los cambios y qué se hacían. Y así, ellos entendían lo que estaban marcando y ellos ya no practicaban prudezas o golpes bajos. O el ala escondida, que era maravilloso el ala escondida, que ponían un nombre y querían, querían sorprender. Pero pues nosotros veíamos cómo era. Nosotros también teníamos que llevar nuestro plan de juego, cómo jugaban los equipos. Ah, ya. En pases, en carrera, las prácticas previas antes de un partido es saber qué pases, el coreback si es derecho, si es izquierdo, si tiene buen pateador, si tienen señales provocativas. O sea, nosotros nos alimentamos. Es más, con Mario Coronado en Paz Descanse, él nos daba un video, un cassette del juego anterior para que nosotros lo analizamos. Cada árbitro tenía que ver el juego anterior de ese partido. Entonces, ya llegábamos y ya teníamos como una relación en ese sentido. Ahí, entonces, ustedes administraban el juego y trataban de que se llevara de la mejor manera. ¿Cómo mantenían la ética? Porque pues como en toda organización, pues hay frijolitos negros en todo, en todo. Y me refiero no solamente en el deporte, en la vida diaria, en el vecindario, en trabajo, en la oficina, en todos lados siempre hay unos. ¿Cómo le hacen para controlar esa ética y que alguno de los referis, pues no se pase de listo? Bueno, en las cuatro asociaciones que estuve, los, porque hay una mesa directiva que son los que ponen las planillas. Nos sugerían que si jugabas en Águila Realis, no arbitrabas de Pumas. Si jugabas en Politécnico, no arbitrabas juegos para que no se viera la mano negra. Muchas veces se puede decir, como ahorita comentas, por ética, tenemos que conformar las planillas para que fueran equitativamente iguales, que no se marcara, que no se le, nos mancháramos con Pumas, y que no mancháramos con Politécnico. O sea, equitativamente. En ese sentido, buscábamos nosotros como asociación, o se buscaba, no cargarle la mano a un equipo. Había equipos que eran muy, colocaban actitudes antideportivas. A mí me tocó que me aventaban tierra, siendo el pasto de ahí Cheyenne. Entonces, ¿de dónde agarraron? La tierra, ¿no? O te mordían el clásico mordisco de burro que te agarraron con la mano. Y, ay, pues, ¿quién me mordió? Pues, con la mano te lastimó. O te metían el puño a la cara y te la... O te escupían. Cuando hay un balón suelto y todo eso, a poco. O sea, había gente muy, este, se puede decir que había muy mañosa. No cochina, mañosa. Porque no eran cochinos, eran mañosos. O sea, ¿cómo metieron la mano aquí? Se trae la caretota. O sea, metieron la mano y rasguñaron al correo. O sea, todas esas cosas, uno, y lo que siempre decía Felipe, si lo ves, el inicio lo marcas. Si ves la terminación de la jugada, no se marcó. Aunque se caiga el estadio y así era. O sea, si uno ve el inicio de la jugada, porque es nuestro trabajo, ver el inicio de la jugada por ética y ver si está el castigo, lo aplicamos. Y si no, adelante. Muchas veces, a ver. Sí, exacto, exacto. Muchas veces se deja correr la jugada, ¿no? Porque ahí ya no hay, ya no tiene el beneficio el jugador. O sea, el, el, uno como árbitro, éticamente, ve la jugada, el desarrollo, y ves si realmente están agarrando. Porque muchas veces los coches nos decían, es que está agarrando, hacía el bloqueo y agarraba, está agarrando. No, es que yo de este lado no tengo ojos, veo de este lado que está agarrando. O sea, había jugadores muy mañosos. Ahora con la que colocan las manos aquí así para controlar a los jugadores, muchas veces se enganchan. No, es que se está enganchando. Bueno, pues es que está muy fuerte la persona. Y ese ya, ese es uso ilegal de las manos. O sea, ha cambiado el fútbol americano, afortunadamente o desgraciadamente, ha cambiado cada año. Y el coach que no se renueva, el coach que no va a pláticas de arbitraje, pues te quedaste en, en los setenta. Y entonces aquí es que sí hay actualización. Sí, esto de dejar la, 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 la jugada correr. Entonces, si hay, por ejemplo, si tú detectas un holding, pero la jugada fue por el otro lado y fue de buen desarrollo y de aquel lado no hubo nada, pues tú dices, nada más le advertes al jugador. Para la otra, si tú intervienes, maestro, te lo castigo y vas a parar. Y entonces es ese darle fluido. Yo me acuerdo que muchos árbitros, muchos árbitros decían, advertían y ya te vi, canijo, ¿eh? Este, para la próxima sí te la marco y si es una jugada importante le va a afectar a tu equipo. Sí, sí, señor, sí, señor. Y entonces es parte de fluir porque luego hay comentaristas que dicen, ay, en cada jugada, este, en cada jugada ven, ay, es que hay castigo, pues sí, pero, pero no intervino directamente. Todos esos criterios se manejan durante el juego, ¿no, Chinchol? Pero es por la experiencia de años. O sea, conforme va uno avanzando, va teniendo la experiencia. Porque con un monovato ve uno todos los castigos. Porque en cada jugada hay un castigo. Entonces, nos ponemos a marcar una y otra. No dejamos jugar a los, a los equipos. Entonces, hay que prevenir o ir a los campos de entrenamiento. Porque antes nos, nos mandaban a los campos a decirle a, a los niños, no, mira, no agarres esto. Alíneate aquí. Colóquete aquí con el árbitro. Te vas a alinar porque voltean los niños. Sí, me alino aquí, aquí. Alíneate. O sea, muchas cosas nosotros los, los, los auxiliamos a los coaches. Y afortunadamente ya, eh, se ha hecho un grupo homogénico, coaches con árbitros, donde estemos en práctica. Donde hagamos, eh, en Liga Mayor ya se hace, eh, eh, la mitad de árbitros y la mitad de coaches estando viendo qué faules hacen para que no los hagan en el juego. A nosotros eso nos beneficia. Administrativamente, porque ya trabajamos mejor. Y antes, ¿no? Antes sacamos los pañuelos. Teníamos hasta dos pañuelos. ¿Qué dos pañuelos? Es que Felipe usaba dos pañuelos. ¿Para qué, señor? Si nada más es un castillo. No, es que aquí hay uno. Ahí la gorra. No, 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 no. Yo aprendí de Felipe una disciplina, un señor que sabía las reglas en inglés y fue mi maestro. Fue mi maestro. Ese, ese me, me ayudó mucho. Entró en varias polémicas, pero así es, ¿no? Ese, ese es ahora sí que, 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 que el cargo que tiene cualquier planilla. O sea, van a entrar en polémica a fuerza. Dos anécdotas de Felipe. La primera. Llegamos al Joaquín Amaro y estaba el comandante de brigadero. Y se le acerca Felipe y le dice, yo soy el que mando aquí. Y yo le a Felipe y le dice, pues yo aquí como árbitro, soy el que mando. Y voltea al comandante y le dice, ¿qué? ¿Te sientes Dios? Y voltea y le dice, no, soy el representante de Dios. Y se pide un, señor Felipe, nos van a fusilar. Tú me digas. Era una persona caballerosa, educada, pero se transformaba en el, ah, otra. A Felipe, cuando iba a un velorio, él quería ser el muerto para ser el protagonista de ese velorio. Le digo, señor Felipe, no. Es que no sé, en paz descansa el señor Felipe, no. Yo con él también tuve buenas y madas y hasta corretizas, porque antes nos correteaban a los árbitros. ¿A poco? ¿Cuándo te, cuándo te corretearon? ¿Cuándo los corretearon? En el estadio de prácticas venía una universidad de, de Chihuahua, de Saltillo, o algo así, y perdieron. Y el señor Felipe se puso, porque, ah, ustedes no saben de amiglas. Y entonces que se salen los coaches a corretear. Lo bueno es que tenemos el carro al lado de ahí, de prácticas, y ahí ellos nos sentamos y, ustedes, no, nosotros venimos al fútbol, aunque no. Pero, o sea, era clásico, clásico. Yo vi corretizas, corretearon a este... O sea, de que se encendía la pasión. Eso yo también, o sea, me corretearon también, pero, pues, ni modo. Sí, no, pues es que, es que es un deporte, es un deporte de mucha pasión, es un deporte de, de mucha entrega. Entonces, entrena uno mucho tiempo, sacrifica uno muchas cosas, soporta uno mucho dolor y, ching, pues que haya una mala decisión, pues te prendes. Pues eso es lógico, pues es lógico, ¿no? Y llegando al comentario que decías que los frijolitos negros, pues sí había coaches, hasta tenían un coach exclusivo, en que nos estuviera molestando, que nos estuviera molestando, yo volteaba, sí, hombre. Luego te lo explico. No, miren la jugada. Ah, porque se prohíbe, antes se prohíbe sacar fotos o video de la jugada. Ahora ya no. Ahora se analiza la jugada, se regresa al punto y hacemos algo. Y eso es buenísimo. O sea, nos ayuda a nosotros a administrar el juego y a que la gente esté más tranquila. Ok. Es verdad. Es muy importante. ¿Sigues, sigues estando de, de referee, de oficial? No, ya tengo tres años, que es que ya me cambié a Tecama. Ah, ok. Acá por, este, por donde da vuelta el aire en Pachuca. Ándale, ándale. Por aquí ando. Y este, ya se me hacía pararme a las cuatro de la mañana, ir hasta CEU, son tres horas de viaje, o irme al TEC de Santa Fe, eran tres horas de viaje, entonces, no, 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 como que ya, dije, no, ya vamos a, cuando murió Mario Coronado, por un problema de, de un, este, él padecía mucho de gastritis, pero no era gastritis, tenía un cáncer en el esófago. Entonces, hasta que un radiólogo tomó una placa y vio que, que tenía ya su cáncer. Entonces, bye, bye. Y de ahí ya, dije, no, ya, vamos a colgar el, el, este, el, el uniforme y darle más que a, a mis hijos. Sí. Un poquito de más, este, atención, porque, pues, nos abandona que casi veinte años. Sí. Puro fútbol, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Sí. Y a trabajar de lunes a domingo, a viernes. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, esta pregunta, pues, a lo mejor sí me la puedes responder. De quiénes son los coaches que más lata daban y, y que verdaderamente eran hasta insoportables. Número uno, Pumas. Sí. El coach, este, Nery. Ah, bueno, es que en sus prácticas también él, era muy grosero y muy majadero. Y yo decía, este es coach. Luego, en paz descanso, un, un cuate de, de. Ay, estos cuates de Comanches. Ah, ya. El coach de Comanches, este, que murió en un accidente en Cuernavaca. Luego estaba del lado de los clubs, Joaquín Juárez. Eh, qué otro. O sea, eran seleccionados los coaches. Entonces nos decían, ponte unos tapones. Y ya. No los vas a oír. Y bueno, pues, o sea, hay veces que sí se les, sí se les tiene que correctamente hablar, sí se les tiene que decir. Pero sí eran muy eh, seleccionados los coaches. Sí. Porque ya, con las nuevas, con las nuevas amalgamientos de coaches y árbitros, ya, ya las discusiones salieron sobradas. Ya ellos veían la película, nosotros veíamos la película. Antes estaba prohibido que después de un juego, fuéramos a ver su película. Y ahora no. Ahora ya es más abierto, más, más tranquilo. Para los coaches y para los jugadores. Ah, ya. Ya, ya, ya se ha tranquilizado un poco todo eso. Ya se ha tranquilizado. Este, hubo alguna, pues, con todos tus hermanos metidos en equipos, ¿hubo alguna situación que de plano hasta de manera familiar los hubiera afectado? Así que el Chinchol, Joaquín, la Cobra Juárez, te estuviera reclamando, ¿no? No, no, no. Lo que pasa que eh, cuando terminaban los juegos, íbamos a la, a la 20 de noviembre con mi abuelita y ella nos ponía a todos en el fila, a ver, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue acá? A ver tu marcador. Y yo, yo gané, abuelita, yo gané, yo, yo tengo aquí, mira, mi trofeo. Y de, no, pues, es que marcó mal y que, no, 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 mira, la regla dice esto y se va, o sea, el Tony, este, Enrique, eh, se ponían a leer, no, no, mira, es que aquí está la regla. Y si tú, hay una infracción, pues, no, es que no sabían, no, es que debes de practicar, no hacer ese bloqueo o ese, ese cambio de chip, porque antes se cambiaban el chip, porque te acuerdas de los vaqueros de Dallas Cowboys que hacían su chiche. y, eh, y entonces eso es, era un, una falsa, eh, movimientos si ellos iniciaron hacia adelante, pero si lo hacían, eh, pausadamente no había castigo, entonces mucha gente iniciaba y era el castigo a la defensiva. O sea, hay, hay trucos para engañar a la defensiva, o como el, el, el hombre que está, el nose que está en frente del centro, imita la voz del coreback. Entonces, salen y, castigo, no, pues es castigo de la ofensiva. Entonces, si el Lampire no está atento a sus cinco jugadores, ahí nos comen. No, 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 hay, hay gente hábil, muy hábil, que nos confunde. Claro, claro. Sí, fíjate, no, pues es parte, y es parte del juego, ¿no? Pues no, no es de que sea sucio, sino, pues si se puede, pues, mientras no se den cuenta los oficiales, ¿no? Pues ya ni modo, ¿no? Este, oye, y, 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 por ejemplo, ya ahorita, este, de, desde hace tres años, bueno, que no estás, pero ya crecieron muchísimas planillas. ¿Cómo ves al arbitraje en México? ¿Está de buen nivel? ¿Le hace falta? Hay muchas críticas ahí en las redes sociales, sobre todo ahorita que se prestan, ah, es que no estamos actualizados. Yo no veo tan mal a, a, a los nuestros oficiales. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves tú? Bueno, ahora que estoy ya, eh, coach de tribuna, porque ahora yo soy coach de tribuna, eh, afortunadamente ya hay un, se puede decir que un coordinador, un regidor, un, una persona que está en contacto con las planillas, y eso provoca que las planillas, eh, si cometieron un error, lo justifiquen. O sea, porque somos seres humanos. El ser humano provoca que, que, o no vimos el castigo, o no reaccionamos, y entonces sí hay el error arbitral, pero eso, eh, muchas veces se ve, explota, cuando realmente daña la jugada, o, pero cuando, pues estamos en la guerra de cincuenta, y mandan un pase ilegalmente, y no es fombre, pues no, no se ve tanto. Afortunadamente, ahorita, ahorita, ya hay muy buenas, este, asociaciones que están practicando, claro, ya las personas, este, de cierta edad, ya nos retiramos, ya, ya les damos, este, oportunidad a los jóvenes, los jóvenes están muy entusiastas, están, están aprendiendo. ¿Cómo se hace un árbitro? ¿Cómo se hace un árbitro? Con experiencia, con los años. Porque no lo puedes sacar de la lata y arbitra bien. No, no, no. Es los años te van dando la experiencia y la ética para marcar bien y dirigirte a un, a un, a un coach. Aquí, por ejemplo, este, la planilla arbitral, casi, casi como uno de los equipos que ganen en el terreno de juego, sale muy satisfecha, dice, no, qué buen juego nos aventamos ahorita, maestro. Todo parejo, todo se fue bueno. ¿Cuáles son esos partidos que tú dices, que recuerdas y dices, no, macho, este era un juegazo, había mucha gente, había hasta incluso transmisión de televisión, y que lo llevaron bien y que al final dijeron, fue un partidazo y somos los meros, meros. Bueno, mira, imagínate, o sea, porque lleva, yo tengo unas estadísticas que ahorita no las encuentro. Fueron 600 juegos al año que hice yo, 600 al año. Entonces, pregúntame del primero y pregúntame el último. No me acuerdo, la verdad. O sea, hay, yo lo único que, la única satisfacción que tuve al terminar un juego, vestirme, saludar a los coaches e irme, ese era mi trofeo. Dije, administré bien un juego, nos vemos. Y eso era, eso es algo personal. Cada árbitro tiene sus, este, sus experiencias buenas y malas. Entonces, como en una clínica de Saltillo, Coahuila, que me decía, este, el coach de Chihuahua, el árbitro de Chihuahua, un barbón, ella me decía, Rubio, ah, es que ustedes tienen muchos juegos, pero pues así nos los avientan. Tenemos el, pero también el cansancio, somos pocos árbitros, porque había pocos árbitros, y eran exjugadores, luego los exjugadores, no, pues es mi equipo, ahí la real, no, 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 tú no le puedes arbitrar, y la real es, este, este, ¿cómo se llama? El árbitro en paz, descanso, este, le digo, no, pues es que tú eres águila real, no, 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 Juárez, discúlpame, tú eres del Poli, ¿qué? Yo, mis mejores amigos son Pumas y los Politécnicos me quieren matar. O sea, es bonito, es muy bonita experiencia, ser oficial, o sea, fui jugador, fui entrenador, y ya terminé como árbitro, porque ya fue mi etapa de, de leyenda de Juárez. Sí, cómo no, pues este, y no, si fuiste ya de los, de los considerados, pues ya eras un ícono, eras ya un ícono, este, dentro de, 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 ya de, del fútbol americano actual, este, te tocó ver la separación de los tex, este, en los partidos, dices que, que la final, ¿no?, de Osos contra Cóndores, te tocó ser referee, y, pero eso sí fue en el Olímpico, o sea, sí fue en el Olímpico, mi chinchón, sí. Es que no, fue en el 67, ¿no?, 66. No, no, fue en el 87, 87, 1987, Osos enfrentando, que ahí estaba jugando Óscar Cabrera, el gallo. Sí. Él jugaba ahí, con los Osos de Acatlán. Ajá, yo, eh, hace un... A ver, otra vez, este, te fuiste, te fuiste un poquito, se te fue la señal, se te fue la señal, tantito, a ver, otra vez, otra vez, dime. ¿Ah, me fui? Bueno. Miguel Ángel Mesa, que era el representante de los Pumas, me quería matar, porque yo leí una entrevista en el campo, de México 68, de Blanco, y las haches amarillas, y dije, pues aquí, ¿qué deporte? Entonces, hubo una confusión por la, el, la cancha de fútbol soque que había ahí, que domina más el, el soque, porque jugaban al otro día, o un día antes, entonces, le digo al Canal 11, oiga, es que me pintaron el campo así de esta manera, pasó, el lunes, el, en Onesma, me dice, oye, Juárez, casi me matas, me, 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 me dice, ¿por qué, señor Miguel Ángel Mesa? Entonces, ¿cómo andas diciendo que yo pinté mal el campo? Digo, es que los equipos tienen que pintar el campo de blanco y, y también tiene la dimensión o regla, eh, qué medidas debe de tener el, la raya del fútbol americano, entonces, o sea, todo está en el libro de reglas del fútbol americano, entonces, no, no lo hemos inventado, sino lo supervisamos y lo administramos. Sí, 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 cierto, sí, sí me acuerdo de esa, de esa, de esa época donde, este, pues es que la cancha del soccer se ocupaba, como dices, y este, y se les ocurrió ahí pintarlas de otro color. Y, 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 o sea, que uno, como árbitro, pues, esta es la notación, ah, no, pues, esta es la, no, pues, ya la regalas, pero era, era la, 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 la dimensión. Y, y con los polis, ¿cómo, cómo te sentías? Pues, a gusto, porque, pues, sí, en tu corazoncito era, y de blanco, con el coach Licea, con quien, este, te llevabas bien, con el podero. Licea era, era, afortunadamente todavía es, este, mi amigo. Ajá. Licea era muy, muy, muy pacífico, hablaba muy pausado, decía, joven Juárez, ¿cómo está? Ay, ah, porque yo tengo el mote de, alguien, eh, me puso el águila borracha. Entonces, Jacinto le decía un día que fue, ah, cuando murió mi papá, estaba ahí el doctor Jacinto, y, 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 oye, ¿no ha venido el águila borracha? Y Jacinto dice, ¿quién será el águila borracha? ¿Has pensado que era Horacio? No, Horacio no era el águila. No, qué buenas anécdotas. Este, con el coach Rodero también estuviste por ahí, con el coach Miravente. Ay, mira, veinte. Eh, arbitra un juego para terminar la temporada, y el coach Rodero, o sea, mandan una planilla, eh, Felipe, flojita, puros jóvenes, ¿no? Eh, llegamos a arbitrar a Pieles Rojas, su último juego para pasar a la semifinal, eh, de los diez grandes, y se pierden, doce, seis, siete, seis, algo así. O sea, nos manda a llamar Rodero, a ver, jóvenes, venga. Sí, yo pensé que me iba a felicitar. Me dice, ¿sabían ustedes que están aptos para la alínea infantil? Le digo, muchas gracias, coach, se lo agradezco. ¿Qué nos vamos? Nos toca la semifinal, con Pieles Rojas, no me acuerdo contra quién. Y llegamos, y llega Rodero ese parado, y me dice, ¿qué? Le digo, pues yo soy de infantil, y creo que usted es de Fademac, de Ponce. Se quedó callando. Nada más movió la cabeza, dice, ¿otra vez esta planilla? Sí, no, no, no. O también, otra anécdota de este, el coach de con los Diego García Miravete. Ajá. Estoy de juez de línea, y me dice, marca bien, árbitro, ¿qué quieres hacer? Volteo y le digo, señor, ¿está bien usted por Canal 11? ¿Lo están viendo? Compórtese, sí, por favor. Ya se quedó calladito. No, pues sí. O sea, es que también hay que saberle meter bien, o sea, porque si uno se pone prepotente, se gana puros en el negro, la verdad. Claro, claro. Entonces hay que buscarle el lado sano. Pero también no ser muy cuate, ¿no? También ser, no, 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 de llevarse de a cuates, porque también, pues uno lo puede ver. O sea, mi trauma es que ahorita ya me he visto de blanco, porque toda la vida me vestí de negro. No me dejaban ni una playera de los de, este, de Águilas Blancas, ni una playera de los Cheyennes, ni una playera de los Puman, no me podía poner nada más que puro de negro. Claro. ¿Por qué? Porque llegas al estadio y te ves, ese es polito, ese es pumito. No, 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 no era, o sea, yo viví creo que 20 años diciéndome de negro, parecía delguto. No me digas, no me digas, sí es cierto. Porque la gente es canija, ¿eh? La gente es canija. Ah, mira, ese lo vi platicando, seguramente es muy cercano a los Pumas, uu, que la canción. Entonces hay que ser muy discreto, todo eso es todo lo que rodea a la planilla arbitral. Sí, es un, se puede decir que no es eso, es un grupito. Sí. Sí, sin amigos, solo sin amigos. Mal necesario. Sí, mal necesario, sí, 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 es decir. Sí, porque también, porque incluso antes y después llegaban al estadio y pues todos juntitos y se cambian y termina el juego y se van, nada de que andan ahí cotorreando con los jugadores. No, pues ¿por qué? Porque dice, ¿qué obole con estos árbitros? En Monterrey, ¿tiene fama Monterrey de arbitraje localista o ya se les quitó? Sí, sí, sí. Lo que pasa que había un CAFAM, los conocimos, Tristán, esa gente eran exjugadores, todos ellos eran exjugadores del TEC y de Tigres. Entonces, ya hubo dos CAFAM, pero la primer CAFAM que convivimos con ellos, los del DF para allá, porque hacíamos nuestros mini congresos de pláticas y el señor Rubio de Chihuahua nos orientaba, nos ponía videos y todo eso. O sea, eso ayudó mucho a que fuéramos una, un solo árbitro, criterio y administración. Porque antes, no, pues es que yo vi mal este faulio, hice esto, no sabía las reglas de esto, o sea, nos actualizamos, nos hicimos. Y ahí, afortunadamente, se hizo un grupo muy, muy fuerte, donde vimos que había una, es una planilla que siempre le arbitra mal al DF. O sea, al DF decir, Pumas, Águilas Blancas, o sea, equipo foráneo, Monterrey ganaba, robaba, pero ganaba. Entonces, se hicieron de una mala leche, se cortaba, hicieron yogur, creo que ya dejaron de arbitrar a estas personas, pero sí, sí, aventaban puñaladas, estaba la ofensiva. Aquí hay un castigo, pues sí, pero pues está la jugada de aquel, vamos a regresar. O sea, no inventaban. Sacaban de la chistera un pañuelito ahí. Entonces, eso, se hicieron de una fama muy mala. Porque sí, sí, porque sí, este, sí, una decisión de un árbitro determina el destino de un juego, ¿verdad? Pero muchas veces, uno no se da cuenta cuándo termina la jugada. O sea, todas las jugadas, como yo, los cosas me decían, no, es que tú me marcas, todas las jugadas están diseñadas para anotar, pero si tu hombre no bloquea y tu hombre no corre bien, pues yo no lo voy a cargar. No, pero es que tú marcas aquí, porque está agarrando, porque está desplazando, y el mismo que está, no lo puedo dar ventaja para que vaya a subir. No, pero es que ustedes inventan, no, ponte a practicar este bloqueo, ponte a practicar esta jugada y te va a salir bien. Esas eran mis discusiones de juez de línea y juez de campo, que somos, que tenemos más contacto con los coaches. Con las bancas. En esta trayectoria, en esta trayectoria que tuviste de árbitros también, pues pudiste reconocer el talento de muchos jugadores, ¿no? Y entonces, ahí sí le decías, mi escuincle, qué buena jugada, este, aplícate. Sí, ¿no? Se vale también. A mí lo que me encantó es que empezaba desde FADEMAC, arbitrales. Llegaban a juvenil, les arbitraba. Llegaban a intermediarios. Entonces, ya cuando llegaron a mayores, hola, ya sabía su trayectoria, cómo corría, cómo bloqueaba, cómo era mañoso el jugador. Entonces, eso, a nosotros muchas veces, o sea, los jugadores nos identifican. Los jugadores no son groseros, no son majaderos. Siempre han respetado al árbitro, siempre. Y los coaches sí son los que tratan de justificarse por su salario que tienen. Antes, ¿no? Antes era un salario de maestro en el Poli Universidad. Era un maestro de ochenta pesos por hora. Y dije, no, pues ochenta pesos por hora no me importa. Sí. Y entonces, o sea, ha crecido a, como la última entrevista que me di, me estoy acordando de esa entrevista de que en los patos salvajes me agarré. A ver, Juan, espera, me tengo hambre, no he comido. A ver, platícame, me acuerdo que es muy buena la entrevista que me hiciste, sí. La verdad, la verdad, yo estoy agradecido con el fútbol americano. Ni me ha quitado, ni me ha dado. Las satisfacciones que tengo como jugador, como coach y como árbitro siempre han sido al cien, al cien. O sea, trabajo, disciplina, trabajo, disciplina. No hay otro secreto. Qué bueno, qué bueno, mi chichón. No, hombre, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este, Armando Juárez, el chinchol original, el chinchol original de la dinastía. Porque está la Cobra Juárez, que es Joaquín Juárez. Sí, claro. Está el Pearson Juárez, que es Juárez. Y está el Tony Juárez, que es Juárez. El Diablo Juárez, el Diablo Juárez. Porque ahí cambió este Horacio. Ajá. Porque es bien travieso, era bien travieso. Ah, sí. Sí, no era muy travieso. Pues yo creo que ahí, qué bueno que cambió al Diablo. Sí. No, hombre, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Verdaderamente una familia de fútbol americano, de fútbol americano, la familia Juárez. Entonces, todo se les recuerda con mucho cariño. Y entonces, pues ya conocemos un poquitito más de toda esta etapa que le dedicaste, la mayor, el tiempo de tu trayectoria en el fútbol americano, a ser oficial, referee o árbitro, como decimos aquí en México, aunque se enojen en los Estados Unidos. Treinta y cinco años. Treinta y cinco años. Treinta y cinco años de pisar el campo. Eh, sí, sí, pues desde mil novecientos ochenta y dos, ochenta y tres que empezaste, fíjate. Te tocó de todo, ver de todo de nuestro fútbol americano. Y ya por último, ¿cómo ves? Nunca tiré la maleta. Nunca tiraste la maleta. ¿Cómo ves nuestro fútbol actual? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Ahorita con la pandemia, qué bueno para que les den el mal del puerco, para que coman y duerman, para que se pongan bien este... No, pero ya subió ocho kilos. No me digas. Sí, sí, es lo que te veo, eh. No te veo acá desmejoradito, eh. Te veo muy bien. Noventa kilitos, yo empezaba a sesenta. No me digas. No, es que esta pandemia está... Ah, y por favor, protéjanse del virus, lavándose las manos, pónganse un cubrebocas, que es bien importante. Yo, como trabajé en el sector salud, mis soldaditos se me estaban cayendo, los médicos, las enfermeras. En la primera línea está bien difícil. Yo también por eso creo que ya me retiré del sector salud, porque todos mis amigos se contagiaron, algunos fallecieron ya, y pues hay que cuidarnos de esta pandemia. Y no hay que bajar la guardia, que la gente no se confíe. Ya llevamos seis meses. No desesperarnos, porque esto, si en Europa están regresando otra vez a resguardarse, pues hay que seguir los ejemplos de ello. Sí, sí, es cierto. Híjole, sí, 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 está duro, pero qué bueno que estás bien, mi chinchol. Qué bueno que ya ahora ya te puedes poner las playeras de tus equipos favoritos. Ya ni te pregunto qué equipo favorito, porque si no la gente va a empezar a decir, ¡Ah, con razón! Ese partido y este otro. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros también aquí en Receptor Entrevista. Armando Juárez, el chinchol, un oficial del fútbol americano de nuestro país, y lo invitamos a que esté al pendiente de nuestra siguiente Receptor Entrevista. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, mi chinchol. Gracias, gracias, hermanito. Te lo agradezco. No, no, hombre. Ya ya andamos, ¿eh? Y estás entrevistando muy bien, ¿eh? Sí. Te felicito. No, hombre, muchas gracias. Sí, ya llevo un montón de entrevistas, mamá. Ya, ya, pues, estabas entrevistando ahí en Seú con tu micrófono. Dije, no, este no va a progresar, y mira. Hola, hermano, muchísimas gracias. Te aviso, te aviso con anticipación, le mando ahí a tu hija, este, el día que vaya a hacer la entrevista, para que estés al pendiente, y ahí los comentarios, mucha gente arma sus comentarios, y ahí para que les respondas. Ok, muchísimas gracias. O martes o viernes a las ocho de la noche, ¿sale? Ok. Órale, un abrazote. Gracias. Igualmente. Hasta luego, gracias.